En esta clase vamos a implementar el historial de mensajes usando Mongo. Ya estamos guardando los mensajes en la base de datos, lo que implementamos la clase anterior. Entonces ahora, cada vez que un cliente se conecta al chat, la idea es que reciba el historial de los últimos 10 mensajes. Para eso tenemos que suscribirnos a un evento del WebSocket muy parecido a lo que hemos hecho. Tenemos que tener un método historial con estas anotaciones. Entonces la primera, bueno, ya sabemos que es para enviar un mensaje al broker o notificar que nos envíe información. En este caso el historial. Y send to el historial. Un método que va a recibir, por ejemplo, una lista de mensajes. Vamos a importar el list. A través del service, obtener últimos 10 mensajes. Y estamos listos. Pero vamos a tener un pequeño inconveniente acá. Ya que cada que un cliente se conecta, va a recibir los mensajes del chat. Los últimos. Pero no solamente él, sino también todos los usuarios, clientes del chat que están suscritos a este canal, a este evento. Chat historial. Entonces sería ideal recibir solamente para ese cliente que se está conectando. Pero no para el resto. El resto se supone que ya se conectó y ya obtuvo los últimos mensajes del chat. No es necesario que se vuelvan a enviar a cada uno de los clientes conectados. Entonces acá tenemos que cambiar, personalizar la suscripción. La idea es que esta suscripción a este evento sea por cada sesión individual. Cada cliente va a tener su propia suscripción al chat historial. El cual va a ser único para ese cliente. Pero para eso tendríamos que pasar algún identificador único de ese cliente. Bueno, y ese identificador lo podemos generar en Angular. A través de JavaScript. Cada cliente va a tener su cliente ID. Y a través de ese identificador se va a suscribir a ese canal. Y eso lo podemos enviar cuando invoquemos el Publish. Lo podemos enviar. Acá lo recibimos. Y lo podríamos pasar acá. El problema es que estamos usando anotación. Entonces es imposible pasar este parámetro acá. Concatenarlo, por ejemplo. No se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en vez de usar la anotación SendTo. Podemos implementar esto mismo. Pero usando un template de WebSocket. De forma programática. Para eso tenemos que inyectar este template. La clase se llama SimpMessagingTemplate. La importamos con control barra espacio. Le damos un nombre al atributo. Por ejemplo, WebSocket. Y a través de WebSocket usamos y hacemos lo mismo que el SendTo. Pero acá sería un void. Ya que no retorna nada. Ahí lo vamos a ver. Un void. Vamos a cambiar acá. WebSocket. Convertir y enviar. Con el destino. Es decir, el nombre del evento que estamos suscritos. Y el objeto que vamos a enviar. El destino sería el nombre del evento. Y el payload es lo que vamos a enviar. El rotón lo quitamos. Ya no va. Entonces cambiamos el SendTo por el WebSocket Convert and Send. De forma programática. Pero hace lo mismo. La ventaja es que acá podemos personalizar el nombre del evento. El cual se va a suscribir el cliente. Esto lo quitamos. Y para que sea personalizado y único por cada cliente. Vamos a agregar. Concatenar. Agregamos un Slash. ChatHistorialSlash. Y lo que venga acá. El cliente ID. Único por cada cliente. Por acá tenemos el list en el import. Lo podemos quitar. Ya que no lo ocupamos. Y guardamos. Ahora tenemos que ir a Angular. Generar este cliente ID. Un identificador único. Y bueno. Suscribirnos a este evento. Incluyendo el cliente ID. Y con el Publish. Enviar el cliente ID. Para notificar al broker. Que nos envíe los últimos 10 mensajes. Al canal ChatHistorial con el cliente ID. En Angular. Vamos a tener el atributo cliente ID. Del tipo string. En el constructor. Vamos a generar este valor. Para el cliente ID. ID. Y guión al medio. Vamos a concatenar con la fecha. Pero en milisegundos. Entonces la idea. Al tener la fecha en milisegundos. Ya tenemos un número. Que prácticamente es único. Por cada cliente. Es muy difícil que dos clientes se conecten. Al mismo tiempo. En los mismos milisegundos. Entonces ya con eso. Podemos tener. Un identificador. Entonces. Get UTSM miliseconds. Ya con eso. Podríamos estar listos con el cliente ID. Pero podría haber un margen de error. Puede ser que. Justo se conecten dos al mismo tiempo. Y tengamos repetido el cliente ID. Para evitar ese posible problema. Podríamos generar otro random. Vamos a concatenar con un guión al medio. Y utilizando la clase matemática de javascript. Mat.random. Bueno. Random va a generar un número aleatorio decimal. Entre cero y uno. Pero bastante grande. Cero coma. Con varios dígitos. Después de la cosa. Pero la idea es representar este valor numérico decimal. En un string. En una representación de una cadena. Para eso invocamos el método toString. Y como argumento. Vamos a pasar el Ravix. Que significa base. Es la base. En la cual se va a generar. Esta representación de este número. En formato string. Puede ser entre 2 y 36. Vamos a usar 36. Pero como parte en 0.algo. Vamos a quitar el 0 y el punto. Y solamente vamos a dejar los decimales hacia atrás. Sub str. Entonces que tome a partir del carácter 2. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos un identificador único para el cliente. Lo siguiente es suscribirnos al evento del historial. Nos vamos al onConnect. Y por ejemplo. Debajo de chat mensaje. De este subscribe. Por acá. O mejor acá. Después de escribiendo. En realidad puede ser en cualquier parte. Dentro del onConnect. Como primer argumento. El nombre del evento. Que vamos a escuchar. Que nos estamos suscribiendo. Y como segundo argumento. La función de flecha. Para hacer algo con estos mensajes del historial. Bien. Acá. Lo primero es la ruta. O el nombre del evento. Chat. Historial. Slash. Y el cliente ID. Porque vamos al backend. Recordemos. Va a enviar a chat. Historial. Más el cliente ID. Y acá tenemos el slash. Entonces chat. Historial. Slash. Y le pasamos el cliente ID. Con el this. Es un atributo. Vamos a recibir el historial. Pero recuerden que el e.body. Es del tipo string. Por lo tanto tenemos que convertir. A un tipo object. De objeto. Punto parse. Punto parse. Punto parse. Y como es un json. Un arreglo de mensajes. Del tipo mensaje corchete. Entonces ahora. Le pasamos. Este historial. Al atributo mensajes. Perfecto. Pero. Este historial. Este arreglo. Contiene la fecha. En el backend. La fecha viene como un long. En milisegundos. Y tenemos que convertir. A una fecha. De javascript. Usamos el map. M. De mensaje. Y por cada mensaje. Compartimos la fecha. M. Fecha. Va a ser igual a. New date. De javascript. Y le pasamos los milisegundos. Finalmente. Retornamos el mensaje. Modificado. M. Con la fecha. Y por último. Reverse. Damos vuelta. Este arreglo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir. El historial. Pero con los últimos. Diez mensajes. Pero ordenado. Desde el mayor. Al menor. Por ejemplo. Si tenemos. Cincuenta mensajes. Y queremos los últimos diez. Vamos a tener. El cincuenta. Cuarenta y nueve. Cuarenta y ocho. Hasta el cuarenta y uno. Los últimos diez. Pero la idea es que parta. Al revés. Que parta en cuarenta y uno. Hasta los más nuevos. Hasta cincuenta. Por eso. Lo tenemos que dar vuelta. Y para finalizar. Tenemos que publicar. Notificar al broker que nos conectamos. Bueno. Ya notificamos eso. Pero que queremos recibir el historial de mensaje. Que nos envíe la lista con los diez últimos mensajes. Entonces con publish. Recordemos que pasamos como argumento. Un objeto. Con el destino. Y el payload. El cuerpo. El body. Con lo que vamos a enviar. El destino. Bueno. El destino es app. Historial. Pero que vamos a enviar. Vamos a enviar. El cliente ID. Acá lo tenemos. Cliente ID. Eso es lo que enviamos. Justamente para poder. Notificar a nuestro canal. Con los últimos mensajes. Del chat. Entonces en el body. Simplemente. Dis. Punto. Cliente ID. Y estamos casi listos. Porque podríamos. Manejar un detalle. Cada vez que cerramos. La conexión. En el on disconnect. Lo tenemos acá. Podríamos resetear. Los valores. Por ejemplo. Resetear. Mensaje. El atributo mensaje. Y los mensajes. Dejarlos reiniciados. Acá tenemos los atributos. Muy parecido. A lo que tenemos acá. Dejar mensaje. Como new mensaje. Y mensajes. En un arreglo vacío. Entonces básicamente. Estamos reseteando. Nuestros atributos. De la clase. Conectado a un falso. Mensaje. Dis mensaje. Una nueva instancia. La reiniciamos. Y lo mismo con mensajes. Un arreglo vacío. Entonces cerramos sesión. Reiniciamos. Y cuando nos conectamos. En el on connect. Vamos a tener. Nuestros mensajes. Desde el historial. Acá. Ahora sí que sí. Guardamos. Y vamos a probar. Pero primero. Nuestro backend. Ahora angular. Comand 3. Conectar. Bueno. No tenemos mensajes. En el chat. Todavía. Pero vamos a escribir. Y vamos a cerrar. Cerrar sesión. Ahora nos volvemos a conectar. Como Andrés. Y deberíamos tener. Dos mensajes. Acá está. En el historial. Ahora conectémonos. Como Pepe. En otra sesión. En la sesión. Y así podemos escribir. Varios mensajes más. y en fin vamos a cerrar cerramos, Andrés, conectar y obtenemos los últimos mensajes y con reverse están ordenados de menor, desde más antiguo hasta el más nuevo los últimos 10 y Pepe por su parte también, va a obtener los últimos 10 mensajes para finalizar, podríamos mostrar en la consola el cliente ID, para que vean cómo se genera guardamos conectamos y acá tenemos el identificador que es único para Andrés e irrepetible y cada cliente va a tener su propio canal de historial, cuando se conecte por lo tanto, va a recibir solamente él los mensajes antiguos el historial y no los demás también quería mencionar que pueden utilizar GetTime en vez de miliseconds incluso creo que sería más preciso ya que es los milisegundos hasta la fecha desde 1970 aunque la forma anterior también ya que es un valor entre 0 y 999 de los milisegundos de la hora actual también es difícil que se repita, pero con GetTime es más preciso y de todas formas, con más random no aseguramos de obtener un identificador único lo pueden dejar con GetTime o como lo teníamos antes y para finalizar, podríamos ir a arrobo3t acá tenemos Spring Boot Chat nuestra base de datos de Mongo las colecciones y mensajes y acá tenemos todos los mensajes del chat que se van registrando con sus atributos, con el ID que maneja Mongo el texto de cada mensaje, la fecha, el username, el tipo, mensaje y el color del cliente, del usuario eso sería todo ya con esto hemos terminado el ejemplo de WebSocket espero que les haya gustado nos vemos